Buenas tardes Panamá, bienvenidos a este foro sobre la educación sexual y el proyecto de ley 61 de salud integral. Este es un foro que constituye una iniciativa del diario La Prensa de llevar a sus lectores y a los internautas la oportunidad de interactuar y escuchar directamente a los actores participantes de estos procesos. En el día de hoy nos encontramos con la Magíster Luz Córdoba, Directora Nacional del Gabinete Psicológico del Ministerio de Educación, la Doctora Dora Da Costa, Médico Psiquiatra, representante del Ministerio de Salud en este proceso, el Licenciado Luis Eduardo Sahel, quien participa representando el movimiento Pro Valores y Familia y la Doctora Aide Méndez de Pino, quien es miembro de la Junta Electiva de Funda Género. Para empezar esta primera sección vamos a concederle dos minutos a cada uno de los participantes para que de forma ininterrumpida presente su punto de vista. Empezamos con la representante del Ministerio de Educación. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos brindan de explicarle un poquito la iniciativa del Ministerio de Educación de elaborar un borrador de guías para los docentes de nuestros centros escolares para que trabajen con nuestros niños, niñas y adolescentes en un programa relacionado con la sexualidad. Estas guías están dirigidas a la población de primaria, premedia y media y posteriormente se van a elaborar unas guías para trabajar con los padres de familia para que puedan trabajar esta temática con sus hijos e hijas en el centro, en el seno de su hogar y otras dirigidas a las adolescentes que ya tienen un primer bebé o están embarazadas con el objetivo de que estas menores no deserten el centro escolar, no tengan un segundo embarazo y todo lo que tenga que ver con el ciclo de pobreza se mantenga por el hecho de que ellas salen del centro escolar no terminando sus estudios y con un bebé. Nosotros, esta iniciativa surgió por el hecho de que para ninguno de los que estamos aquí es desconocido el alto porcentaje de adolescentes embarazadas. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en marzo a este año tenemos 2.928 adolescentes embarazadas. El número creciente de infecciones de transmisión sexual de VIH y SIDA, jóvenes de 10 a 29 años infectados con VIH y SIDA. Tenemos una problemática de salud pública que tenemos que abordar y por eso como iniciativa propia el Ministerio de Educación se abocó a la elaboración de este compendio de borrador, que en este momento es un borrador de guías, que están siendo revisadas por un grupo de personas para posterior validación e implementación. Muchas gracias. Don Luis Eduardo. Bueno, muy buenas tardes. Realmente durante muchos años, 28 años hemos trabajado con la niñez, hemos estado trabajando para mantener la inocencia en los niños, ¿verdad? Entonces nosotros realmente, y quiero poner la plataforma de que nosotros estamos de acuerdo, de que se necesita una ley para que se pueda hacer una educación sexual, afectiva, científica y oportuna. En eso estamos claritos todos, que necesitamos, existe un problema y hay que solucionar. Lo que realmente nuestro grupo, que también pertenece esta agrupación mía, la movimiento, que también se ha adversado durante años, han luchado durante 12 años para tratar de que esa ley, de la manera como está, no permitimos que pase. ¿Y por qué razón? Yo creo que el pueblo está confundido porque todo el mundo llega hablando que si la ley, que llega haciendo cosas técnicas, y yo creo que el pueblo hay que hablarle a calzón quitado, como se dice. ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo de caminar, el que no tiene internet, el que no tiene, nosotros tenemos que hablarle claro. ¿Qué resulta y cuál es la gran controversia que existe entre la ley versus a lo que los señores del Ministerio de Educación están haciendo? Sencillamente es de que ahí esa educación integral en la sexualidad es una marca de la UNFA y de las organizaciones internacionales que han y se han introducido en todos los países de Latinoamérica y que ya tienen un problema. Entonces, ¿estamos buscando una solución realmente a los embarazos o estamos tratando de que estos señores que venden medicina hagan negocio? Muchas gracias, doctor Ruiz. Doctor Aide. Sí, muy buenas tardes. Yo soy miembra de Fundagénero, que es una organización que mayormente se dedica a capacitar. Nosotros tuvimos también y tenemos todavía una participación bastante activa en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Esto fue un proyecto que comenzó en 1999, cuando se crió la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Eso les tomó tres años, elaborar una ley que se consultó, que fue consultada con todos los sectores, pero que cuando se presentó hace ocho años a la Asamblea, no hubo clima para que se aprobara, por razón de que los diputados estaban en una época de elección. Entonces, esa ley se archivó y hace, en el 2009, seis años después de ese fallido intento, el doctor Crispiano Adame presentó un antiproyecto que había sido modificado y consensuado también por un grupo de ONG. ¿Qué pasa? Que esa ley, desde que se inició, de sus principios, esa ley, la situación real del país cambió. Y ahora hay tantas leyes que obligan al Ministerio de Educación a dar sexualidad y reproducción y una enseñanza integral. Integral quiere decir afectiva, que comprende diferentes ámbitos. Y hay tantas leyes, la ley de igualdad de oportunidades, el decreto ejecutivo que la reglamenta, los compromisos de Estado, la Comisión. Entonces, esa ley ya... Volveremos a tener la oportunidad de profundizar estos temas. Doctora Ada Costa. Sí, buena tarde. Creo que es importante que ya los compañeros panelistas han hablado del problema vinculado a la salud pública. Porque cuando el porcentaje alto de adolescentes embarazadas se convierte en un problema de salud pública para ellas y para sus criaturas. Pero también el que nuestros adolescentes están siendo expuestos al VIH-Sida y que se convierte en una tercera causa de afectación a este grupo de población, está diciéndonos que necesitamos políticas públicas que garanticen la salud y el bienestar precisamente de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué pasa cuando hay una iniciativa que la doctora Ada ha señalado muy bien? Viene de muchísimos años, pero que ahora es retomada desde el año pasado, discutida con todos los sectores. Y que resulta que en un momento determinado, pues esta ley está en segundo debate para ser considerada y se ha planteado claramente por el ponente, que es el doctor Adamet, que puede ser susceptible a algunos cambios. Y por el otro lado, la iniciativa de la materia pendiente que tiene educación, precisamente en algo que ya estaba en su currículo hace muchos años y que se elaboran los instrumentos para poder darlo. Estas guías que muy bien la licenciada Córdoba señala que va para los niños, los adolescentes, los padres de familia y las adolescentes que ya han tenido niños. Entonces creo que son dos propuestas que no hay ningún tipo de encuentro ni de choque entre ellas, sino por el contrario. La ley garantiza que haya una política permanente y estable frente a la misma. Excelente. Muchas gracias por sus aportes. Le recordamos a todos los internautas y lectores de la prensa que puedan consultar el proyecto de ley y los borradores de la guía en la página web de la prensa, prensa.com. Por asuntos metodológicos me parece muy interesante los planteamientos que están haciendo y vamos a tratar de separar dos temas, el tema de la ley y el tema de las guías, porque son temas sumamente ricos y creo que cada uno de esos temas merece su propia discusión. Quizás Manu Mendoza nos pueda aportar algunas reacciones de las redes sociales sobre estos planteamientos. Bueno, sobre el proyecto de ley 61 que pueden ver en la página web de prensa.com, las guías, dice Corina Rueda, dice que las guías están hechas bajo otra óptica que no es la más adecuada. Se refiere a los borradores de guías de educación integral sexual, que están ahora mismo siendo en etapa de borrador, aclaramos ese punto. Otros dicen, Ricky Alvarado dice, igualmente los profesores cuando hay una menor embarazada que pongan en conocimiento a las autoridades. Hay que recordar que sí, dentro de la estructura del Ministerio de Educación siempre ese tema se maneja a nivel de los profesores, la dirección y el acudiente de la niña que se encuentra en esta situación. Caterina Midense nos dice, alguien tiene el link de las guías que están proponiendo, lo vamos a compartir nuevamente a través de Twitter, también a través de Facebook, y cuando ingresan a prensa.com, en la parte inferior, van a encontrar el borrador de las guías, pero uno de los temas importantes es el proyecto de ley que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional y que diferentes sectores de la sociedad piden que regrese al primer debate. Ese es mi punto. Claro que sí, Malú. Entonces, vamos a enfocar ahora nuestra próxima discusión en el tema de las guías. Y nuevamente vamos a empezar con la Magister, Luz, para que nos explique por qué necesita Panamá una guía de educación sexual. Yo creo que lo dije en un principio cuando inicié mi primera intervención, por todas las situaciones que se están presentando con nuestros jóvenes adolescentes. Si bien es cierto, la educación en esta temática debe de surgir en el seno de la familia, sabemos que en muchos hogares los padres femeninos no saben cómo abordarlo porque no cuentan con los conocimientos ni las herramientas para poderlos hacer. Y los resultados que vemos en las estadísticas, las investigaciones que le borra a ellos de todas las situaciones de salud pública que se presentan en esta población. Pero lo importante aquí es que nosotros como Ministerio de Educación tenemos que velar por la formación de nuestros jóvenes. Y formación no solamente significa ir a la parte académica, significa ayudar a ese muchacho a tomar decisiones con orientación y con conocimiento, tener un proyecto de vida, conocer cuáles van a ser las ventajas y de ventaja de los actos que ellos puedan en un momento determinado realizar. Yo siento que nuestro principal objetivo es la formación de nuestros muchachos y las guías en este momento son borradores, pero están en este momento a la palestra pública para que los actores correspondientes puedan hacer las revisiones y sus aportes necesarios para hacer las modificaciones correspondientes. Muchas gracias, Magister. Don Luis, ¿necesitamos guías de educación sexual para más? Bueno, realmente, y esa es la oposición que tenemos nosotros porque hemos analizado todas las guías. Antes de todo quiero decirles que para lograr esas guías nosotros presentamos al Ministerio de Educación una data desde febrero de este año y no fue hasta hace como 12 días realmente que estas guías se dieron a conocer. El MEDUCA citó a los grupos interesados en revisar, revisar, hago constar, revisar las guías y sencillamente hubo tanta, no hubo transparencia en el momento en que el grupo nuestro llegó a revisar y en la forma y la metodología que se utilizó. Entonces eso nos llama la atención porque sencillamente si tú tienes un problema público, estamos hablando que aquí están, son todos, las dos señoras son funcionarias públicas, tenemos un problema público, tenemos que resolver algo público. Yo creo que, y lo público significa que debe ser expuesto a todo el mundo y a todos los interesados para que revisemos de qué manera vamos nosotros a enseñarle a nuestros hijos la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la controversia que tenemos nosotros. No necesitamos esas de ACE. Hay otras formas, otras metodologías que se pueden implementar a través de una educación efectiva, una educación sexual efectiva y creo también que dentro de la currícula del Ministerio de Educación, sencillamente en ciencias naturales, también se habla de los métodos reproductivos y se hace también alusión a la parte sexual. Muchas gracias, don Luis. Doctor Aide, ¿es posible hacer otra guía que no sea la que siga el paradigma del ACE? Bueno, yo creo que es que hay un error en cuanto al ACE. El ACE es Educación Integral en Sexualidad. Sexualidad, Educación y Sexualidad. No creo que haya ningún problema con esas dos palabras. Aparentemente la palabra es integral. Y la palabra integral no quiere decir más que, igual que afectiva, que comprende varias etapas y varios elementos dentro de esa educación. que no se le va a educar al niño solamente sobre la parte biológica, ¿no? Sino que también de la parte afectiva, de los valores, de sus relaciones con otros niños, como en efecto. Yo he revisado las guías y habla sobre eso, precisamente sobre las relaciones entre los niños y las niñas, la parte afectiva, los valores, para que ellos tomen su propia decisión. Entonces yo no sé cuál es el miedo que hay con la palabra integral. Simplemente nosotros tenemos que concentrarnos en las guías panameñas, que son las que han elaborado 60 expertos del MEDUCA, ya atrasadamente. Porque eso tiene años de tener que haberse cumplido las leyes y no se han cumplido. Y yo felicito al MEDUCA porque por fin estamos viendo un avance, ¿no? De que se está haciendo algo con la salud sexual y reproductiva de los niños. Pero yo no entiendo la palabra integral por qué da problemas. Realmente no comprendo. ¿Le puedo contestar? Sí, por favor. Ok, realmente usted nos plantea todo así, muy bonito, pero realmente lo que a nosotros nos preocupa es que las guías están impregnadas con ideologías de género. En todas las guías tenemos ideologías de género. Entonces esa integridad que usted me está diciendo, sencillamente es eso. Es la ideología. Por eso que yo hablo de educación sexual. Yo no hablo de educación sexual integral en la sexualidad, sino de que necesitamos una educación sexual para los niños. Eso estamos claros, creo que todos los panelistas, ¿sí o no? Hay un problema público que hay que resolver, que también ha sido falta de actitud de todos los gobiernos de ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en otra cosa, cuando en vez de resolver los problemas del país, estamos resolviendo otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esa ideología de género es la que a nosotros nos preocupa. Como padres, y quiero decirles algo, aquí no entra ni religión, ni nada de los tilos, porque nos han criticado que somos fanáticos religiosos, que somos grupos retrógrados. Mire, yo tengo tres hijos, un nieto, y sencillamente, gracias a Dios, todos fueron educados. Y sobre todo, tenemos que comenzar a trabajar en la identidad de ese niño. Entonces, si nosotros a los cinco años le vamos a comenzar a decir que es fácil, es normal que una niña se vista de niño, y de un niño se vista de niña, definitivamente estamos creando una confusión en un niño. Yo he trabajado 28 años con niños, y los niños no imitan, y usted como psiquiatra sabe, los niños no obedecen, los niños imitan. Y eso es lo que nosotros estamos planteando como peligro en esas eis que nos están presentando. Muchas gracias, Luis. Entonces, Dora, Dora, explíquenos esto de ideología de género, y que si las guías dicen que los niños de cinco años deben vestirse de mujer y las niñas de hombre, ¿cómo es esta suerte? Sí. Quiero retomar algo que planteó la licenciada Córdoba, y es que en esta guía borrador construida, porque es muy fácil señalar que es que estas son de otro lado, y que ha habido toda una confusión permeando una supuesta guía de otros lugares que no son las que estamos revisando en Panamá, construyendo una propuesta panameña. Sí se habla precisamente de toda esa igualdad y equidad entre los hombres y las mujeres, pero que hay una distorsión frente al tema de género, porque el tema de género no es más que la construcción social de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Y en ese sentido, una sociedad que en un momento dado tiene mucho desbalance en relación a lo que le toca a las mujeres y a lo que le toca a los hombres, van siendo elementos distorsionados que van buscando la forma como desvirtuar el tema de las guías. Pero las guías, lo importante es que es una propuesta que hace Meduca para que sea revisada y aportada. Dos, que educación integral implica también los valores, los proyectos de vida y las responsabilidades, además de los derechos y los deberes que están allí y que creo que todos los padres y las madres de familia deben revisarlas para ver y estar conscientes de lo que sus hijos irán a recibir en particular. Gracias, doctora. Magister Córdoba, una pregunta. ¿Las guías, aunque estén en la etapa borrador, le enseñan a los niños a masturbarse? No hay tema de masturbación en las guías. Las guías están dirigidas a la construcción afectiva, social de nuestros niños y niñas adolescentes. Buscan que el muchacho tenga una formación científica. Poner el ejemplo del panel, ahorita que estamos por Internet. ¿Cómo vamos a pasar por Internet? Nuestros muchachos tienen la información por Internet, la tienen en un celular. ¿Qué queremos nosotros con estas guías? Que el muchacho tenga una información científica con personas preparadas para ello. Para estas guías vamos a capacitar al docente. Que tengan una información donde la persona que se la va a dar pueda orientarlo, pueda guiarlo. Es lo que se quiere. Porque no podemos tapar el sol con la mano. Nuestros muchachos reciben información a cada momento y en todo lugar. Y no es necesariamente la mejor información. Entonces, es lo que queremos. Que nuestros muchachos tengan, se formen con los conocimientos adecuados para que al final del camino, la decisión que tome sea la decisión correcta en base a su futuro y el respeto a su persona. Muchas gracias. Para los internautas y lectores que se están incorporando en este momento, este es el foro en vivo del Diario La Pensa. Hoy, martes 12 de julio de 2016, contamos con la presencia de la Magister Luz Córdoba en el Ministerio de Educación, del licenciado Luis Eduardo Sangel del Movimiento Pro Valores y Familia, de la doctora Aide Méndez de Espino, de la Junta Directiva de Fundas Género, y de la doctora La Costa del Ministerio de Salud. Vamos en este momento a pedirle a Manu Mendoza que nos dé algunos comentarios de la web. Bueno, Frank Ali Ortega nos dice la educación es un derecho y mientras que la iglesia se meta en un tema de Estado, esto nunca cambiará. John Titor dice, hay que educar, no más ignorancia, supersticiones, tabús o credulidad. Nadia Quesada dice, yo le eché un vistazo a las guías, que aclaramos, se encuentra en etapa de borrador. Nadia dice que no le vio detalle, solo se detuvo en algunos puntos que le llamaron la atención y que para ella no tenía nada de malo. Reina Paricio nos dice, sí se le debe dar una guía a los jóvenes y niños, pero la misma debe ser ideada y creada de forma integral en cuanto a sexualidad y temas de sistemas reproductores de cada ser humano, el tema de consecuencias, etcétera. Johnny Alba nos dice, ¿cuántos años buscando otras alternativas y cada vez tenemos más embarazadas y enfermos, etcétera? Rodney González dice, esa ley dice que los temas de sexualidad son privados en las personas, o sea, si un pedófilo que puede ser hasta maestro o tutor le hace daño a un menor y lo convence de no comunicarlo a nadie con el pretexto de que no tiene por qué decirlo por ley, ¿estaría bien porque es legal? A Rodney le contesto yo a título personal, ¿esta situación existe con o sin ley? Muchas gracias, Malú. Quisiera que la doctora Irene nos respondiera exactamente esa pregunta. Si existe este planteamiento de privacidad, de respeto a la intimidad del menor, del adolescente, ¿no es eso contra el producente? ¿No favorece eso a la pedofilia? ¿No favorece eso al insecto, a la violación, al abuso sexual? No, la confidencialidad se refiere a otra cosa totalmente diferente. Más bien a los niños se les enseña a denunciar cuando ha habido alguna violación de su intimidad. Se les dice que tiene que denunciar, porque la he visto en las guías, donde le dicen a los niños, sobre todo a los de primaria, que si a alguien les toca sin cariño, o sea, les toca con malicia, que les enseñan a diferenciar, que de una vez deben acudir a una persona de confianza y decírselo para alejarlo del peligro. La confidencialidad se refiere también a que cuando un niño o un adolescente, porque los niños ya son más chicos, pero cuando un adolescente va a donde un médico con un problema, porque no ha podido llegar a donde sus padres por cualquier razón, eso se tiene que mantener en confidencialidad, y el médico siempre le dice, consulta con tu padre, siempre tiene que pedirle permiso a tu papá. Pero no puede ir a los cuatro vientos a gritarle a todo el mundo que ese niño ha acudido a donde él, porque eso lo prohíbe la ley del paciente. Uno tiene que guardar la confidencialidad del paciente, el médico, y el abogado también tiene que guardar la confidencialidad de su cliente. Eso no es de ahora, eso ha sido toda la vida desde que existen las dos profesiones. Don Luis Eduardo, ¿qué tiene esto de malo? Realmente yo discrepo un poco porque eso de la confidencialidad, realmente cuando llega una niña que llegue a un centro de salud y definitivamente le explique, en este caso vamos a poner el ejemplo, que estoy embarazada, entonces realmente la ley dice que tiene que ir a, esto se tratará, es con la Asociación de Padres de Familia o la Escuela de Padres. Entonces, ¿dónde queda el papá? ¿Dónde queda el papá ahí? O la mamá, o la abuela, porque siempre hay un tutor o una abuela que está metida dentro del cuidado de ese niño o de esa niña. Entonces, primero pasa a estas organizaciones que no todos los días están ahí, como quien dice, no todos los días se reúne la Asociación de Padres de Familia, entonces, dígame usted, la niña va a quedar sin que el padre, mire, en una escuela privada, en una escuela privada, sencillamente cuando un niño se siente mal o que hay algún problema, al primero que llaman es al papá, no llaman inmediatamente. Entonces, por eso es que es peligroso, peligroso realmente este tipo de leyes que yo le he llamado chorizo, porque estamos hablando de una cosa y después nos meten por acá la parte reproductiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, de verdad que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad, porque yo creo, ustedes, ustedes como funcionarios, les queda tres años por estar aquí, pero nosotros tenemos que seguir continuando con una lucha para la niñez de este país. Gracias, doctora Da Costa, esta guía y esta legislación, de alguna forma, rematan la patria potestad, queda algo de patria potestad después de la guía, de la ley, o eso ya es ficción en Panamá, ¿cómo es la cosa? Sí, la patria potestad no es absolutamente afectada ni por la ley, ni por las guías. Yo creo que esa cosa tiene que estar bastante clara, ¿no? Pero me gustaría opinar sobre el punto anterior que se refiere a la confidencialidad. Todos los médicos y médicas tenemos la responsabilidad de mantener una confidencialidad, excepto si hay un daño al interés superior, y el interés superior es el niño que está siendo tocado o manipulado, y nosotros tenemos que llenar un formulario de violencia doméstica o de abuso sexual, si no, somos cómplices de algo que está ocurriendo. Así que, para nada significa encubrir a un pedófilo o a un abusador, por el contrario, ¿no? Entonces, esto me refiero al tema de salud. Pero, sí es importante que nosotros entendamos de que al elaborarse las guías para los padres de familia es aportar un instrumento para que yo, mamá, pueda hablar con mis hijos sobre el tema, porque es que resulta que muchas mamás nadie les habló. ¿Y cómo lo van a hacer si no tuvieron esa oportunidad de aprender a comunicarse con sus hijos sobre estos temas? Porque eran temas tabús y para muchos sectores todavía siguen siendo temas tabús. Entonces, necesitamos orientarles para que lo puedan hacer y hacer bien, porque los padres quieren hacer bien las cosas para sus hijos, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Magister Córdoba, voy a tratar de ponerlo de una forma diplomática. En el momento que vivimos en que cualquier chico con acceso a internet puede conseguir lo imaginable y lo inimaginable en internet, en las redes sociales, en YouTube, entre los mismos compañeritos, los celulares, los intercambios que hay, ¿no es un poco ingenuo decir que la guía va a neutralizar o de alguna forma mitigar el efecto que estas redes, que esta tecnología tienen sobre los jóvenes? Miren, como cuando yo me reúno con los padres de familia, yo les manifiesto que ningún padre de familia puede tener a su hijo amarrado 24 horas del día a su pierna, ¿cierto? Ellos van a estar en el mundo donde van a ver la televisión, van a ver el internet, cualquier información por las redes sociales, pero si usted a ese niño de los primeros niveles de enseñanza le va, lo va moldeando, le va enseñando a discriminar entre qué está bien y qué está mal, créanme que en un momento determinado puede ver todo el internet que quiera, pero va a saber qué está bien y qué está mal, qué puede hacer y qué no puede hacer, va a poder tomar sus decisiones porque tiene una formación previa, va a tener el criterio suficiente para determinar esto es lo correcto, esto no es lo correcto, definitivamente el muchacho, no porque existen unas guías, vamos a decir, no va a haber más adolescente embarazada, ya que esto es un problema multicausal, multicausal y sí también quiero aclarar un poquito cuando el licenciado manifiesta que se va a llamar al Club de Padres y Familias, quién es la persona responsable en un centro de salud es el padre o el acudiente y a esa persona es la que se va a llamar en cualquier situación que esté afectando en un momento determinado al menor, es al padre o al acudiente del padre, a más nadie. Muchas gracias Magister, Malú Mendoza nos lleva a hacer algún comentario. Bueno, Víctor Bazán dice, estas guías buscan pervertir, hablan locuras como ejemplo, dicen ser masculino o femenino que eso se aprende. Corina Ruedo nos dice que ella dijo que las guías y el proyecto de ley 61 se ha hecho bajo el marco de leyes panameñas y con el respeto adecuado. Estamos editando los comentarios debido a la cantidad que estamos recibiendo a través de la página de Facebook. Praxda Sohara dice que la resistencia de los padres es una cómoda máscara para sus temores. Jiré Sánchez nos dice que actualmente los niños tienen acceso a todo tipo de material pero que esto no significa que hay que educarle en temas que no van acorde a su crecimiento y desarrollo psicológico. Janet Mora nos dice esos que no quieren ley ni guías son los mismos que juzgan y critican a las adolescentes embarazadas. Y Ricky Alvarado nos dice somos los que tenemos la patria potestad de los niños. Muchas gracias. Don Luis Eduardo una pregunta que se hace a mucha gente la opinión pública quizás sean necesarias las guías porque los padres las madres los abuelos los abuelas los tíos las tías hemos fracasado o hemos omitido hacer nuestra función de educar sexualmente a los niños y jóvenes en nuestras familias. ¿Qué opina usted de esto? Bueno es que casualmente desde que entré acá dije que yo estoy de acuerdo que se tiene que hacer una educación sexual el asunto es la forma es la utilización de esa guía y la gente que está comentando realmente yo no sé si la habrá revisado o la habrá revisado pero hay conceptos por ejemplo en esta guía que son preocupantes y yo quisiera preguntarle a la doctora y también que la escuché también a la señora Méndez la doctora Méndez la escuché en un foro también decir de construcción social yo quisiera de verdad que ahora después que yo termine que me expliquen o que le expliquen a la gente qué significa eso porque realmente todo eso son conceptos que vienen de la ideología de género y vuelvo a insistir por eso es que estamos nosotros en desacuerdo nosotros no queremos esa guía porque sencillamente están impregnadas desde el eje temático toda la forma como se va haciendo y a cada vez que pasa se le va haciendo más se le va introduciendo más el tema de construcción social de ciudadanía sexual o sea yo no realmente es un concepto que la gente no maneja pero lo quieren meter a los niños chiquitos y eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo tenemos programas que se están haciendo en panamá que como un teen star por ejemplo que se está utilizando es una pureza de maría hay otros también que no tengo no tengo conocimiento de los nombres pero realmente son son modelos que se pueden utilizar doctora ideología de género construcción social de la sexualidad que significa eso porque tenemos que tenerle miedo porque tenemos que estar cómodos con ese concepto yo creo que aquí hay una tergiversación no sé si intencional o no intencional sobre el enfoque de género el enfoque de género se refiere que yo doctora voy a un parto nace la criatura uno le dice señora es niño es niña tiene pene tiene vulva y ese sexo de la criatura pero nosotros nos nos vamos preparando previamente para que durante esa gestación si ya yo sé que el ultrasonido me dice que es varón yo pinto la pared celeste le compro la ropita celeste y empiezo a educarlo como un varón si es varón y si viene niña todo lo rosadito entonces esa es la construcción social de esos roles que hemos aprendido a los hombres se les enseña a no llorar a ser fuerte a ser mujeriego y eso porque puede tener más opciones de tener múltiples parejas y exponerse a muchas enfermedades y a las mujeres a ser la ama de casa tradicional que cuida a los niños que es bueno pero que también puede estudiar que también puede ir a la universidad que también puede salir de ese contexto esa es la construcción social que significa eso que no es ninguna ideología como se ha estado planteando porque es que quisiéramos hablar de equidad o somos iguales los hombres y las mujeres en responsabilidades y derechos en criar a nuestros hijos en esa paternidad responsable que dice hace muchos años algunas instituciones que es necesario rescatar enseñarle a los niños a ser responsables como hombres como papás asumir sus responsabilidades Don Luis Eduardo ¿somos iguales los hombres y las mujeres? Bueno para mí hay hombre y mujer realmente definitivamente hace muchos años definitivamente había el asunto este de que las mujeres no trabajaban no estudiaban pero yo creo que esto esto ya lo hemos superado esto se ha superado realmente se mantiene se mantiene esa idea feminista de que se quiere realmente se tiene una diferencia todo dependerá mi querida doctora todo dependerá realmente de esa identidad que nosotros podemos ofrecerle a nuestros hijos desde chiquitos ¿por qué? pero eso de que usted me dice que pintan las paredes claro toda niña que nace chiquitita pues tu mamá le va a pintar su cuarto de rosado o que hay que pintarlo neutro es que esa es la construcción social que yo no ah porque amarillo tiene a verde y por eso no le ponemos los colores del arco iris realmente mire vamos a hablar calzón quitado realmente no es homofobia señora le voy a decir no soy homofóbico porque yo tengo amigos que son gays tengo amigas que son lesbianas y las respeto y las quiero lo que si no podemos pretender querernos como hizo Hitler que quiso meter su ideología racista y aria la quiso meter a si mismo con una ideología que la fue metiendo y la fue metiendo y después se convirtió en un problema y eso es lo que nosotros en este país no queremos y no lo vamos a hacer por eso estamos en la calle mañana porque le vamos a demostrar al pueblo definitivamente que estamos en desacuerdo ¿puedo decir algo? sí yo creo que hay que tener muy claro los términos comenzando porque el género no es una ideología el género es sinónimo de costumbre explíqueme eso y cambia el género cambia con la época y con la cultura por ejemplo el género femenino en los países islámicos se considera inferior al masculino a las mujeres no las dejan conducir a las mujeres incluso acá en occidente hace dos siglos las mujeres no tenían permiso para estudiar las abogadas no podíamos ejercer entonces quiere decir que el género es algo que va con la costumbre y que cambia dependiendo de la época mientras que una ideología es otra cosa la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una colectividad también puede ser de una época ¿no? entonces ideología por ejemplo el marxismo el nacionalismo ¿no? entonces eso es otra cosa el género no es más que la costumbre que se como se acostumbra a tratar a una niña ¿y cómo usted me definiría género? dígame explíqueme género porque lo que le iba a decir perdón yo le estoy explicando que el género no es más que una costumbre y como la costumbre es una construcción social ¿no? la costumbre dígame si no es una construcción social realmente no es una construcción social pero claro que sí porque lo construye la sociedad ¿no? yo digo la costumbre el sexo es otra cosa el sexo sí nacimos hombres o nacimos mujeres eso no se puede cambiar el género sí se puede cambiar porque las mujeres pueden ahora estudiar pueden ahora ser médicas y antes no podíamos entonces la costumbre cambia pero el sexo no el sexo se mantiene igual gracias doña Luz las guías se utiliza ampliamente el concepto de género si tuviésemos que sacar este concepto siguen siendo válidas las guías o en su opinión o en su opinión técnica pierden su peso pierden su efectividad no pierden su efectividad porque como bien lo han planteado lo que se plantea en género es una construcción social el rol que se le atañe a ser hombre a ser mujer es lo que se tiene en la guía y no pierde su esencia lo que sirve apoderadamente la atención es los conceptos que cada quien le da o la idea que cada quien le da a cada uno de los conceptos que es integridad que es género lo cierto es que lo que nosotros buscamos con esta guía es que nuestros jóvenes niños y niñas tengan la oportunidad de una formación en sexualidad que tienen posiblemente muchos niños que están como bien lo planteó el licenciado en las escuelas particulares que si se le da la información en los centros escolares y nuestros niños en las escuelas oficiales no tienen esa oportunidad entonces ahí entraríamos en la equidad que estamos hablando igual la oportunidad tiene que tener los niños que van a las escuelas particulares que se les da educación en sexualidad que nuestros niños en los centros escolares que queremos empezar a esa formación que ellos deben de tener para su crecimiento personal y posterior desarrollo profesional Don Luis Eduardo no existe discriminación entre los niños y niñas que van a escuelas privadas presos o de escuelas públicas donde las escuelas privadas como Cureza María o como el Poligón Javier tienen programas muy conocidos y establecidos de educación sexual y aquí nos estamos debatiendo sobre un programa similar para las escuelas públicas y bueno si esto se derrota los chicos que no van a las escuelas privadas seguirán sin tener acceso a la educación sexual bueno mira lo que pasa es que nosotros no estamos adversando la ley por adversarla se tiene una propuesta nosotros mañana en la marcha vamos a llegar a la asamblea nacional y le vamos a presentar al presidente de la asamblea una propuesta de ley donde sacamos y esto es tarjeta roja perdóneme doctora pero esto es tarjeta roja para los EIS nosotros no vamos a permitir no vamos a permitir que la UNPA venga aquí a meter sus tentáculos porque ustedes como ministerio pagaron un millón doscientos mil dólares y ahora yo quiero que usted me conteste donde está el contrato porque resulta que lo buscamos nuestro equipo de abogados lo bajaron ya de la de la pantalla entonces se habla de transparencia cuando uno quiere de verdad y tiene la actitud correcta para resolver los problemas no anda escondiendo las cosas como nos hicieron en el grupo de allá de cuando fuimos al al hotel este que fuimos allá sencillamente que tenían todo programado cuando no se tiene nada que ocultar uno es transparente y ustedes utilizan mucho la transparencia pero realmente no hay tal transparencia hay algo que viene por debajo yo quisiera saber y también le pregunto al doctor porque tengo prueba y lo puedo decir el señor Crispiano Adame es parlamentario de algo que tiene que ver con la UNPA que es ICPID y que tiene que ver con farmacéuticos es el negocio de vender las vacunas por allá por el MinSA el negocio por vender los 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 ahora le vamos a dar la oportunidad a su posición doctora Acosta ¿hay falta de transparencia de parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación? claro que no para nada en la medida en que los borradores hechos por personal panameño se pone a discusión con más de 60 personas de todas las iglesias de todos los grupos de los profesores de los maestros de los padres de familia entonces ¿qué se está ocultando? si lo que se quiere es poner esa propuesta para que sea modificada para que sea cambiada para que sea lo que sea que salga pero que salga algo que le dé respuesta a estos niños del sector público en especial ¿verdad? pero yo creo que hay que parar ya a la tergiversación que dan algunos sectores en relación al movimiento de dinero para allá hay movimiento de dinero y los millones y las danzas de millones que le atribuyen cuando aquí son situaciones en que se enfrenta que para hacer un taller hay que ver cómo se consigue la plata y cómo se consiguen los recursos porque si hay claridad en estas cosas también tenemos que hablar de lo que no es transparente el poner información falsa en los medios de comunicación no es transparente el inventar movimientos de recursos de pago de consultoría y de rebusca porque en nuestros términos panameños eso se llama rebusca que la rebusca que se gana fulano fulano si usted tener prueba eso significa ser supuesto de demanda porque si no es cierto se llama calumnia e injuria y nosotros los católicos y los subcatólicas en el octavo mandamiento dicen no levantar falsos testimonios ni mentir y eso es un pecado inclusive es pecado el mentir es pecado pero también tiene repercusiones legales para eso la doctora Aide pudiera hablarlo pero me refiero al hecho de que en particular estas guías si carecieran de transparencia no se hubiesen abierto no se subirían a los correos y se han mandado por todos lados para decir aporte de su opinión para que sea incluida en las guías doctor Aide yo quería apuntar sobre lo que acaba de decir la doctora la costa denunciar con pruebas yo las tengo quiere que se las diseñe o las tengo ahí denunciar me quitaron me quitaron mi maletín pero yo tengo las pruebas lo que pasa es que las pruebas no se traen a la prensa las pruebas no se traen a la prensa se llevan a una fiscalía pero si me permite si me permite si me permite permíteme no es que aquí no las queremos ver porque no podemos hacer nada aunque usted las presente aquí no va a tener ningún efecto porque el único que puede valerse de esas pruebas es un fiscal no es que el efecto que yo quiero que la gente desenmascarar todo lo que se está haciendo pero lo que yo le quiero decir es que denunciar un delito es un deber de un ciudadano y calumniar es un delito y cuando usted no denuncia pero afirma una cosa entonces está calumniando por eso dije que soy responsable aquí de lo que iba a decir yo no estoy mintiendo perdón no lo dice vamos a tener una ronda de conclusiones ahora vamos a escuchar a la magíster Córdoba aquí yo donde hago una ronda de conclusiones antes que el licenciado miren yo me río y le voy a decir por qué antes que el licenciado saque las pruebas que él tiene aquí se habla mucho utilizando la palabra de la doctora de la danza de millones de dólares yo quiero que quede claro que los fondos utilizados para la construcción de estas guías son fondos estatales no son fondos del UNSPA son fondos que a través de un programa se copa se brindó al PNUD para que nos apoyara en la construcción de las guías el UNSPA está administrando los fondos no son fondos del UNSPA y no es un millón de dólares hasta este momento tenemos alrededor de 60 mil balboas gastados porque el tiraje de los borradores de las guías se hacen en la imprenta nuestra de MEDUCA permítame terminar yo si quiero dejar sentado y que el público sepa que estas guías están construyendo con fondos nuestros con fondos estatales no son fondos del UNSPA y otra cosa que aquí se habla del ACE se habla del género miren yo quiero que nos permitan que permitan revisar y no sacar de contexto porque muchas veces al sacar de contexto las palabras se presta para todas estas reflexiones que el licenciado acaba de mencionar o interpretaciones la palabra correcta interpretaciones que acaba el licenciado de manifestar entonces yo si pienso que tenemos que ser muy responsables en lo que decimos y no desinformar gracias vamos entonces a entrar en la ronda de conclusiones cada uno de ustedes va a tener tres minutos ininterrumpidos para hacer sus detenentes vamos a empezar con don Luis Eduardo ya que menciona que tiene dos momentos y la información que quiere compartir definitivamente dice que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad he escuchado a los panelistas y también las he escuchado en otros foros y dicen lo mismo porque repiten lo mismo como si fuera igual como los políticos cuando están haciendo campaña que dicen lo mismo dicen lo mismo mire yo le voy a mostrar aquí y esto va a ser una bomba porque porque sencillamente las cosas se hacen mire yo estoy aquí no porque me están pagando yo tengo convicción de lo que estoy diciendo y no porque sea ningún fanático religioso porque no soy fanático religioso pero si tengo principios tengo valores además de que sencillamente se ha comprobado en muchas ocasiones que las personas que están defendiendo todas estas cosas tienen cosas como que escondidas en su vida yo le voy a decir algo tenemos problemas en todo el país que hay que resolver pero yo quiero mostrarle aquí con pruebas aquí está y usted debe conocer esto además que quiero decirle profesor algo si usted me dice que estamos utilizando 1.2 millones de dólares nuestro ¿qué hace el UNPA administrando? es la pregunta yo hago la pregunta la UNPA tiene que venir a administrar los fondos de nuestro país si esos son los que no queremos que administren esto entonces aquí está la prueba aquí se reunieron en el 2009 se reunieron en Estados Unidos y resulta que aquí los participantes como parlamentarios Crispiano Adames aquí está miren Crispiano Adames parlamentario ¿y parlamentario de qué? de una organización que tiene que ver con ventas farmacéuticas porque esos son los que financian a estas benditas organizaciones que quieren destruir al mundo con la ideología de género y eso es lo que yo estoy defendiendo y voy a defender porque tengo convicción de que a nuestros niños les voy a decir ustedes van a ser funcionarias por 3 años más eso es lo que le queda yo he sido empresario durante 30 y pico años y sencillamente tengo aquí la convicción de decir que esto es pura mentira lo que se está dando en este país el señor Cristiano está mintiendo y aquí está porque él tiene es parlamentario y hace una declaración que dice la propuesta de modificación de la ley sobre la esterilización femenina escuchen bien por parte de los diputados panameños y coordinadores de la GPI Cristiano Adames y José Blandón ahora ya entiendo porque el alcalde ahora no dejó de celebrar la semana la familia y sacó entonces viene a sacar ahora la semana de la diversidad que también es un concepto de la ideología de menos entonces yo quiero concluir una cosa nosotros estamos de acuerdo que hay que educar al niño pero lo vamos a hacer bien nos vamos a permitir porque este país el 85% tiene una creencia en Dios yo no sé usted como dice ser católica y está defendiendo una cosa como esta yo no me voy a meter en su religiosidad pero lo que sí le voy a decir que nosotros en este país nos vamos a permitir esto y por eso mañana vamos a la calle y van a sentir a un pueblo decirle a los diputados está bueno ya está bueno que los políticos y los funcionarios públicos que entran por un dinero que se gana comiencen realmente a mentir al panameño ya está bueno muchas gracias don Luis Eduardo doctora ¿hay de sus conclusiones tres minutos? bueno yo creo que lo que hay aquí es un malentendido pero gran dototo ¿no? esto estamos estamos hablando de unas guías de educación sexual para los niños y nos hemos ido a unas supuestas ideologías de género a unas a unas coimas o a unas acusaciones de corrupción cuando en realidad eso no tiene nada que ver con las guías perdón yo no he dicho coima yo he dicho que él es parlamentario doctora es muy diferente sí pero es que parlamentario quiere decir que forma parte de la asamblea nacional eso no es un delito no parlamentario allá parlamentario adónde uno puede ser parlamentario de la UPA que no sea Panamá del continente pero lo que yo quiero decir es que esto es una la ley no tiene nada que ver con las guías la ley ya está plasmada en varias leyes y varios convenios internacionales lo que tiene que hacer el MEDUCA ya está en la ley y el MEDUCA no ha hecho más que cumplir con la ley entonces si estamos hablando de las guías no tenemos nada que ver ni con ni con los parlamentarios ni con el UPA ni con nada estamos hablando de las guías y para criticar las guías hay que señalar con el dedito que exactamente no están de acuerdo con algo si no tienen si no tienen una objeción específica entonces no podemos hablar si tenemos yo he revisado yo he revisado las guías por encima porque son muy largas no las he podido leer todas pero yo no veo nada pecaminoso no veo ninguna de las imágenes que han salido en las redes sociales de dos niños hombres besándose no he visto ninguna de esas calumnias que han traído a las redes sociales y están hablando de unos de unos fallos del Tribunal Supremo de Canadá tampoco veo ninguna relación con las guías vamos a hablar de las guías y de la educación sexual de los niños que es sumamente necesaria y punto no podemos irnos por las uvas ni la corrupción ni la falta de transparencia estamos hablando exclusivamente de las guías pero es que todo va a ir metido doctora la cosa sí a modo de conclusión yo quiero señalar que los espacios que se han abierto a través del tema de la ley a través del tema de las guías nos ayuda a entender que tenemos un problema en lo cual ya estamos todos de acuerdo que hay un problema de salud pública que hay un problema de la necesidad de abordar la educación sexual en nuestras escuelas segundo que estas guías son un borrador una propuesta que se le pone a los padres a los profesionales a toda la comunidad panameña para que hagan sus aportes y les sugerimos que las lean porque muchas veces la gente la critican y las atacan sin haber ni siquiera leído las guías y entonces les sugerimos que las lean y en tercer lugar que unas guías que hablan de valores que hablan de dignidad humana que hablan de proyectos de vida y habilidades para la vida son guías que le arrojan o que le dan herramientas a nuestros niños niñas y adolescentes a tener cómo enfrentar los problemas de su vida futura entonces creo que son grandes oportunidades quienes vayan o no quienes quieran ir o no a las marchas es su derecho ¿ok? pero lo que planteo es por favor vence la oportunidad de que no por terceras personas o por otras voces sino por sí mismos construyan sus propios conceptos y digan si voy por esto y esto y esto porque quiero ir por esto pero no porque otras personas inducen o manipulan la opinión pública para que haya movilizaciones para lograr otros objetivos porque yo también podría señalar hay otros intereses de otras organizaciones o instancias al respecto de que no se dé la educación sexual en Panamá y de que no exista una guía ni una ley sobre educación sexual en Panamá gracias Magister Córdoba sus conclusiones mis conclusiones van en cuanto a la responsabilidad que nosotros como institución tenemos con nuestros niños niñas y adolescentes primero queremos dejar bien claro que es un borrador de guías que ya las que están en la página web ya sufrieron una modificación tuvimos cuatro días revisando porque sí es la revisión del instrumento que se elaboró revisando el instrumento y que ya se le hicieron las modificaciones correspondientes que surgió en ese proceso de revisión de las guías una vez que ya se hagan los ajustes correspondientes vamos entonces nuevamente a conformar este grupo de más de 60 actores que se invitó de la como dijo la doctora la costa de las instituciones gubernamentales no gubernamentales iglesias ONG universidad para que tuvieran la oportunidad de dar sus aportes una vez que ya como dije anteriormente se hagan vamos a volver a convocar a este grupo de personas para que vuelvan a ver si los los conceptos las modificaciones que ellos hicieron pues se cumplieron o no en el instrumento posterior a esto pues se harán entonces las validaciones correspondientes pero sí queremos dejar sentados que nuestro objetivo es el respeto a la dignidad el valor que tienen nuestros niños y niñas y el derecho que ellos tienen y la responsabilidad que tanto ellos como sus padres tienen en el futuro de nuestra juventud yo creo que tenemos que apuntar al futuro de nuestros niños y niñas a eso es lo que queremos que contar con una población que tenga esa formación integral en afectividad en valores que le van a permitir a la toma de decision usted decía no es porque usted tenga una guía se va a evitar uno u otro u otra de nuestros muchachos pero sí vamos a tener muchachos mejor formados sí vamos a tener mucho que ustedes que son empresa privada con nuestros niños y no me canso de decirlo muchos de nuestros adolescentes cuando van a buscar trabajo en las empresas privadas ellos aparte de un título que ven todas las competencias que adquiere nuestro muchacho y donde van a adquirir esas competencias en el centro escolar con todos los programas que en el Ministerio de Educación con la transparencia y la responsabilidad que nos caracteriza estamos realizando para que nuestros muchachos sean mejores jóvenes y tener un mejor futuro para nuestro país gracias bueno la controversia sigue viva gracias a todas y todos por presentarnos sus puntos de vista que enteramos el proyecto de ley 61 y los borradores de la guía de educación sexual se encuentran disponibles en benza.com gracias a todos gracias a todos Gracias.